Estación Central, confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, con la opinión de los expertos. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a su programa Estación Central. Durante esta semana le hemos dado seguimiento al tema del rezago educativo en México. Personas que tienen más de 15 años de edad y que no cuentan con su educación básica concluida. ¿Qué se está haciendo? ¿Cuáles son estas políticas públicas existentes? ¿Son obsoletas? ¿Han avanzado? ¿Cuáles son las opciones que existen? Pero sobre todo, ¿las personas saben que existen estas posibilidades y estas opciones para terminar sus estudios? ¿O también para contar con una educación, a lo mejor con un grado técnico? Bueno, pues de esto y más también seguiremos hablando hoy aquí en Estación Central. Hoy nos acompañan representantes de diferentes asociaciones y será muy interesante el punto de vista que ellos tienen acerca de este rezago educativo en México, la educación para los adultos. Soy Begoña Lomelí, le invito a que se quede con nosotros. Le hago esta invitación a nombre de todos mis compañeros y compañeras que conforman la producción de este programa. Antes de presentarle a nuestras invitadas y a nuestros invitados, vamos a la cápsula de inicio que habla acerca del rezago educativo en México, la educación para adultos. Bienvenidas. Se le conoce como rezago educativo a la condición de atraso en personas que con más de 15 años no han terminado el nivel educativo básico conocido en México como la secundaria. Estadísticas oficiales del Censo de la Población en nuestro país estipula que unos 32 millones de personas se encuentran en rezago educativo, representando más del 40% de la población mayor de 15 años. En México, en cuanto al rezago educativo, ocupa el lugar número 49 en la lista a nivel mundial debajo de Cuba, Uruguay y Estados Unidos. ¿Qué es la educación para adultos? ¿Cuáles son las causas que originan que en nuestro país exista un rezago educativo? ¿Las políticas educativas implementadas están rindiendo frutos? Esta semana en Estación Central, Rezago Educativo, educación para los adultos. Gracias por estar con nosotros en este programa Estación Central. Le presento a nuestros invitados y a nuestras invitadas. Está con nosotros esta noche el licenciado Mauro Garza Marín. Él es presidente de Coparmex Jalisco. Nos da mucho gusto que esté esta noche con nosotros. Licenciado, bienvenido. Doña, mucho gusto saludarte y un gusto saludar a todos los televidentes y sobre todo poder compartir este espacio con tan distinguido foro. Bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias. Y felicidades por estarse estrenando en la presidencia. Muchísimas gracias. Bienvenido también el maestro Gavino Berúmen Cervantes. Él es integrante de Jalisco en Pleno. Nos da mucho gusto que nos acompañe, maestro. Begoña, el gusto es mío y igual me siento muy complacido de estar compartiendo este panel con distinguidos asistentes. Muchas gracias, maestro. Gracias también a la doctora Esther Rodríguez Durán. Ella es doctora en Educación, secretaria general de la Federación Nacional de Colegios, Sociedades y Asociaciones de Psicólogos de México, Asociación Civil. Además, es integrante de Red Ciudadana, a quien representa esta noche. ¿Cómo está, doctora? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenida. Gracias. Bienvenida también, Paola Lazo Corvera. Corvera, integrante del equipo temático del Observatorio Ciudadano Jalisco, ¿cómo vamos? De la parte de Educación. Integrante también de la Asamblea del CEPAD y profesora del ITESO. ¿Cómo estás, Paola? Buenas noches. ¿Qué tal, Begoña? Buenas noches. Buenas noches a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias a ustedes por su tiempo, por estar aquí con nosotros. Y para iniciar nuestro programa, hablando del rezago educativo, les preguntamos a nuestros invitados, a nuestras invitadas, que nos den una palabra o un término corto con la cual ustedes definan el rezago educativo en México, pero en cuanto a la educación para adultos. ¿Qué nos dice, licenciado Mauro? Una palabra, un término corto. Desigualdad. ¿Por qué en desigualdad? Pero pensar en desigualdad con el término de educación, porque la educación es el principal igualador social. Solo es a través de la educación donde podemos acortar esa brecha que tenemos. Debemos de recordar que si bien América Latina no es la región más pobre, sí es la más desigual. Y México forma parte de esa desigualdad. Y parte de esa desigualdad que estamos teniendo se da por la falta de acceso a la educación. No, porque tenemos muchos adultos que no tienen educación y lo que es muy triste es que esto se sigue repitiendo porque tenemos muchos jóvenes que tampoco tienen educación. Esta cifra de la que platicábamos, del 40% de los adultos mayores, hoy todavía es aún más preocupante porque es cerca del 60% de los jóvenes mayores de 15 años no están en las aulas. Entonces, esta desigualdad sigue creciendo. Tenemos una deuda pendiente con todos ellos y tenemos que trabajarla. Muchas gracias, licenciado Mauro. ¿Qué nos dice el maestro Gavino para una palabra, un término? Pues es muy importante atender este tema porque debemos de identificar una educación incompleta. Es decir, quienes no pudieron accesar al nivel básico, entendiendo este como la educación primaria y secundaria. Y hay un amplio segmento de la población de 15 años o más en Jalisco, de 15 años y más, que son más de 5 millones de habitantes de Jalisco exclusivamente, que no han culminado o que no culminaron su nivel básico, entendiéndose este, con el nivel de primaria y de secundaria. Y lo que es peor, también hay un amplio segmento de analfabetismo todavía. Eso es lo más triste que en el siglo XXI estemos teniendo todavía un amplio segmento de la población analfabeta. Que ya no se habla tanto de eso y eso no quiere decir que no exista o que las cifras no sean importantes. Precisamente ese tema que ustedes hoy están tocando con mucha puntualidad y invitando a diferentes segmentos de la población como organizaciones responsables de áreas específicas, como es el caso del sector empresarial, de agrupaciones sociales y no gubernamentales, que somos los que debemos de estar tocando este tema, sobre todo por la cuestión de que hoy que estamos en un nuevo modelo educativo y sobre todo que hay una reforma educativa que soslaya este tema, el analfabetismo que no lo toca, el rezago educativo que no lo toca. Entonces, creo que debemos de poner los puntos sobre las cías. Muchas gracias, maestro Gabino. Doctora Esther, ¿cómo define en una palabra o en un término corto el rezago educativo en México o la educación para adultos? Yo digo que inequidad, injusticia. En cuanto que, bueno, me tocó vivir una situación en donde yo escuchaba y a mí me dijeron directamente, tú no vas a estudiar secundaria porque eres niña, entonces tu hermano sí va a estudiar secundaria, pero tú no. Entonces, esa situación estaba como muy enmarcada. Las chicas van a ser para coser, bordar, aprender a hacer de comer. Entonces, la ideología, la cultura se da mucho, influye muchísimo por una parte. Por otra parte, la pobreza también. La situación es, ¿qué tal si te integras rápido al trabajo? Puedes, mi mamá cocina, entonces puedes coser, puedes hacer pasteles, puedes hacer otra cosa mientras de que te casas, ¿verdad? Entonces, esa situación de necesidad económica, no hay dinero para los libros, estuvimos, mi hermana y yo nos juntaban, yo entré a la primaria a los cinco años y ella entró a los siete, de manera de que nos compraron un solo libro, no nos daban libros, les estoy hablando de muchos años atrás. Para compartirlo y usted fue chiquitita. Para compartirlo, sí. Entonces, sí me tocó que en secundaria nos decía la maestra, nos compraban un solo libro para las dos y el de inglés era cuaderno de trabajo. Entonces, yo no sabía inglés o me ponían mala nota en el inglés porque el cuaderno de trabajo lo tenía mi hermana. Pero en español yo era calificación 10 porque tenía mi cuaderno de trabajo y ella lo hacía en hojita. Entonces, esta situación de pobreza, de no, los maestros no valoraban pues el esfuerzo que hacíamos yendo a la secundaria, comprando un libro para las dos, traíamos hojas de papel imprenta para hacer los trabajos. Se hacía el trabajo, pero no tenía buena calificación porque venían hojitas, no venían un libro que nos pedían en la escuela. Entonces, injusticia de los maestros, inequidad en casa, la familia, la ideología y pobreza extrema también, de manera de que somos dos en casa, entonces, como tú eres la tercera de la casa, o sea, las más grandes van a ayudar a mantener a los más chicos. Entonces, son situaciones, eran situaciones difíciles. No estamos ahorita viviendo esa situación, digo, afortunadamente. ¿Quién sabe, verdad? Pero sí, dentro de las comunidades todavía existe mucha situación, zonas marginadas o situación de pobreza, pero la situación es que no se da las mismas oportunidades a hombres que a mujeres, a pobres que a ricos, a personas de renombre o personas que son desconocidas. Entonces, esa es la situación que yo creo que es importante. Claro, muchas gracias por compartirnos. Muchas gracias, doctora Esther. Paola, ¿cómo defines el rezago educativo? Una palabra o un término. Yo coincido en que es desigual y también diría que es descontextualizada. Yo creo que hay desigualdad en el acceso, que la pobreza tiene muchísimo que ver en las posibilidades de acceder a la educación y a la educación de adultos también. La marginación social y cultural me parece que también es un factor muy importante. Y yo creo que el hecho de que no se está visibilizando, por un lado, el analfabetismo, como bien decía el maestro, y creo que también la situación que viven las comunidades indígenas, que viven en extrema pobreza y que viven en una situación de extrema desigualdad y que entonces no tienen acceso. Entonces, si vemos las estadísticas, finalmente en nuestro país el 79% de las poblaciones indígenas viven en situación de pobreza, el 40% en situación de pobreza extrema. Y si nosotros analizamos el rezago escolar en estas comunidades y en estas poblaciones es mucho más amplio. El rezago en la población en general es el 34%, decimos, y en las poblaciones indígenas es el 49%. Y en el analfabetismo es el 27%. Entonces, es sumamente alto. Entonces, ahí vemos como muy clarito que la pobreza y la marginación y la discriminación son un factor mental y sustancial, y que va siendo un círculo vicioso que como países no hemos logrado subsanar y no hemos logrado dar el vínculo, el brinco, para que se pueda de verdad generar equidad en el acceso a la educación y que se pueda de verdad terminar con el rezago educativo de fondo. Claro. Muchas gracias, Paola. Y tocas un punto muy importante que es, a ver, el rezago educativo no estamos hablando de dos años, tres años, cinco años. Llevamos décadas y dices, el país no permite que el país avance. Así es. Entonces, pero siguen siendo los mismos factores que permiten o que generan el rezago educativo de hace cincuenta años que los actuales, o sea, incluso en eso no, o se le han sumado otros factores. ¿Cuál es su punto de vista? Vamos dialogando, no tenemos un orden para hablar de esto. ¿Qué nos dicen? Yo creo que sí se le han sumado. Yo creo que muchos no se han logrado subsanar, o sea, muchas condiciones. La condición de pobreza sigue siendo, y creo que incluso la brecha de diferenciación de la riqueza es mucho más amplia, ¿no? Ahorita hay los ricos, hay pocos ricos, muy ricos, pero muy, muy, muy ricos, y muchos pobres, muy pobres, y la brecha entre ambos es abismal, ¿no? Entonces, por un lado, creo que ahí hay. Creo que la violencia es un factor que está instaurado también en nuestro país, que afecta también, y que hace que haya deserción escolar en general, y deserción escolar, por supuesto, en las personas adultas, ¿no? O sea, que cuando entran a la etapa de la adolescencia tengan que entrar a trabajar y a subsistir, o ahorita estén cooptados también por los grupos de crimen organizado, que también es un factor que ha influido fuertemente y que no tiene pocos años, o sea, tenemos con ese factor de violencia más de 10 años, ¿no? Entonces, también me parece que ha sido un factor que ha generado un impacto importante, ¿no? Y, como decía la doctora, también la cuestión de la inequidad de género también me parece que a pesar de que ha habido pasitos y avances, sigue habiendo una brecha fuerte, sobre todo en las personas adultas, las mujeres adultas, en el rezago educativo sigue siendo una estadística fuerte y amplia. Sí. Las estadísticas prácticamente son radiografías sociales, y toda vez que ahorita estamos haciendo un recuento de recuento de las décadas. En 1970 había una población de 15 años y más en Jalisco, de 1.762.000 habitantes. Y analfabetas eran 370.000, poco más de 370.000. Era el 21% en en el 70, en Jalisco. En el 2015 hay una población de 5.657.000 y de analfabetas 200.000, casi 200.000. Toda proporción guardada, estamos viendo que si en el 70 era el 21% y ahorita es el 3.5%, pero exponencialmente se ha multiplicado la población y eso hace precisamente que se advierta que ese rezago educativo, en vez de disminuir, sigue incrementándose. ¿Por qué? Porque no hay una tensión a ese segmento de la población de 15 años o más, que se vuelven una serie de problemas de carácter social, de carácter económico, como ya se ha mencionado aquí, y que no podemos dar ese brinco que se requiere para ser una sociedad educada. Y en ese sentido, nosotros pudiéramos decir, y aquí quiero ser muy específico, las comparaciones son odiosas, pero en el caso concreto de Jalisco con relación a estados como Michoacán y como Guerrero y como Chiapas, Oaxaca, bueno, pudiéramos decir que están ellos en unas condiciones más depauperantes que Jalisco. Pero ese no es el caso. El caso es que el gobierno de la República debe de atender en términos muy puntuales y hacer los esfuerzos para ver cómo ese rezago educativo en esta población de 15 años y más que se han quedado precisamente rezagados, se puedan incorporar a la productividad, se puedan incorporar a ser una sociedad cada vez más desarrollada social y culturalmente. Definitivamente tenemos una deuda pendiente con este sector de la población que no se ha podido capacitar. Y también tendríamos que separar cuáles de estas personas que no tuvieron acceso a la educación y de los que hoy están teniendo deserción escolar, cuáles es por verdadera pobreza y cuáles es por falta de interés. Que también el número de falta de interés es muy grande y eso también nos debería de alarmar. Porque si dividimos el número de escuelas en Jalisco, hablamos de cerca de 8 mil, el 80% se concentra en 1,600 escuelas, el 80% de la población estudiantil. Y en las mismas es donde se está presentando este tipo de problemas. Y ahí el término de pobreza no es tan fuerte como en el otro porcentaje de escuelas. ¿Qué está pasando con la calidad educativa que estamos teniendo? ¿Por qué la gente se está saliendo? Yo creo que habría que atender estos dos temas. ¿Qué hacemos para que no siga creciendo este número de gente que está fuera de la educación? Y con este gran porcentaje de la población en Jalisco y en México que no tiene acceso a la misma, tenemos que hacer un plan claro y involucrarnos cada uno de nuestros sectores. Definitivamente vemos que las grandes empresas están atendiendo el problema. Están otorgando capacitación, están recuperando que la gente pueda terminar sus primarias, secundarias, preparatorias, etcétera. Pero la mayor parte de la población económicamente activa, labora una parte muy importante en el comercio informal, cerca del 50%. Y ahí no hay educación. Eso también lo tenemos que poner muy claro. Y otro porcentaje muy importante está en las micro, pequeñas y medianas empresas. Y ahí también nos falta aterrizar los programas de educación. Yo creo que debemos de utilizar la tecnología que ha simplificado y mucha gente se está capacitando alrededor del mundo en aprendizaje de nuevos idiomas, en aprendizaje de cuestiones técnicas. Y ahí es donde tendremos que aprovechar, tendríamos que ver el verdadero vocacionamiento del Estado y cómo podemos aprovechar. Porque es muy triste que mucha gente, por no tener educación, no puede encontrar ciertos empleos y por otro lado es frustrante que hay buenas oportunidades de empleo y que los empleadores no encuentran el talento que están necesitando. Entonces debemos de hacer programas que empaten esa cuestión y que podamos capacitar a esta gente y que lo podamos incorporar en el mercado laboral, que es muy importante. Tenemos que ir, muchas gracias Lince Amaro, tenemos que ir a nuestro corte de regreso. También tendremos la participación de la doctora Esther hablando del rezago educativo que se está haciendo para minimizarlo, es decir, hablar acerca de la educación para los adultos. Estamos en Estación Central, hoy nos acompañan representantes de diferentes asociaciones. Vamos a un corte y regresamos. El rezago educativo en México es un problema principalmente porque su cifra representa una cantidad muy alta y preocupante ante la sociedad mexicana, 40% de la población mayor de 15 años sin educación básica. De igual manera, México representa uno de los países más bajos en nivel educativo, comparándonos con otros países con altos rendimientos educativos, siendo incapaces de competir contra la vida laboral diaria. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Respeto al rezago educativo, actualmente México ocupa el número 49 de la lista a nivel mundial debajo de Cuba, Uruguay y Estados Unidos. No existen muchos datos de una cifra en Latinoamérica, aunque con lo que se cuenta, México ocupa uno de los niveles más altos de rezago educativo junto con Brasil, Argentina, Chile y Perú. De regreso en Estación Central, hablando del rezago educativo en México. Como ya escuchaba usted en esta cápsula, dice que México es uno de los países que tiene más rezago educativo. Estamos más o menos en los niveles como Brasil. Me sorprende que estén también en niveles altos con rezago educativo Chile, Argentina, Uruguay, que son países donde tienen altos niveles de lectura per cápita. Digo, sin embargo, pues en cuanto a educación básica y el rezago también estamos más o menos igual. Hoy estamos hablando de este tema, como ya lo escuchó usted, de rezago educativo en México. Educación para adultos. ¿Qué se está haciendo? ¿Cuáles son los factores que generan el rezago educativo en nuestro país? ¿Por qué es un problema para México el rezago educativo y el analfabetismo que está prácticamente invisibilizado? Bueno, pues hoy nos acompañan representantes de diferentes asociaciones y vamos a conocer el punto de vista de la doctora Esther Rodríguez acerca de estos factores que generan el rezago educativo, lo que se ha sumado para seguir generando rezago educativo lamentable. Yo creo que no ha sido suficiente. Es cierto que está el programa Prospera, el programa del INEA, el programa de CONAFE. Sin embargo, es insuficiente. ¿Por qué? Porque son pocas las acciones que se están realizando. Yo digo que son buenas en cuanto que, por ejemplo, en CONAFE se está dando capacitación a los profesores que trabajan en comunidades a nivel de primaria, a nivel de comunidades pequeñas. A esos profesores les está pagando Secretaría de Educación. Sin embargo, INEA les está ofreciendo que si en el turno de la mañana dan clase a una primaria y ellos que se capaciten para dar clase en una secundaria en su misma comunidad para que no sea mandar otras personas para allá o preparar a otras personas. Entonces, yo creo que esto está siendo efectivo. Les dan capacitación por bloques, por temas. Yo digo que una capacitación buena en cuanto a tecnología, en cuanto a trabajo programado, ordenado. Sin embargo, la capacitación es corta porque tienen periodos cortos en Guadalajara, por ejemplo. Se vienen, se capacitan, se van a las comunidades. En algunas ocasiones, aquí la situación es van, los profes ganan poco. Yo trabajé 30 años en educación, en la Secretaría de Educación Jalisco. Pero, este, ganan poco y aquí dicen, bueno, vamos a ofrecerles otra posibilidad económica trabajando con los adultos. Sí. Ellos dedican un tiempo acá a Guadalajara, se vienen, hacen sus gastos, le ponen ganas. Sin embargo, a veces la tecnología no les ayuda. El equipamiento de las escuelas no está, o sea, otra vez a la inequidad. Las escuelas de la zona metropolitana, bien equipadas. Las escuelas de las comunidades marginadas, mal equipadas. Este, en algunas ocasiones ni siquiera les llega la señal. Entonces, el profe está poniéndose a estudiar. Se va para allá y para hacer sus programas tiene que ir a la oficina de Conafe o que el INEA le facilite la computadora, porque a veces ellos no tienen recursos para comprar su computadora. O tienen recursos, pero no les llega la señal. O sea, no pueden hacer conexión y pueden preparar. Entonces, ¿con qué elementos o con qué situación están dando la capacitación en su comunidad? Con muy limitados recursos y en algunas ocasiones también el desinterés de los adultos es, yo ya tengo trabajo, ¿ya para qué quiero estudiar? Pues yo ya estoy dedicado a esto, a ver cómo no la llevamos, ¿verdad? Y a veces las tentaciones también de estamos sembrando amapola, estamos sembrando marihuana, estamos dedicados al comercio porque es muy buena, este, ingreso, siempre estamos comiendo y comiendo mucho. Entonces, a veces le buscan por ese lado y es algo que ya conocieron, que ya aprendieron, que ya experimentaron y les da un poco más de confianza porque yo a mi edad ponerme a estudiar computación, ponerme a ver los libros, además a veces resulta, como dice el compañero, este, desinteresante, no interesante, pues los contenidos. A ver, ¿para qué me sirve esta materia que estudié en secundaria si nunca la vuelvo a ver, ¿verdad? ¿Para qué me sirve? Este, yo me acuerdo que que me decían, este, ¿cuánto vas a utilizar de gas avión? Poniéndole, para tal distancia poniéndole tanto litro, si el litro te va a rendir para tanto, hoy yo, ¿y el gas avión para qué me sirve? No tengo coche, voy en el camión y luego. Ejemplos poco cercanos a la realidad. Pocos cercanos a la realidad. De quien estaba estudiando, ¿no? Sí, ahora, la nueva educación, yo digo que la reforma educativa ha venido a facilitar mucho, pero anteriormente estaba con el programa de se capacita a quien quiere, o sea, este, vamos a estimularlos con carrera magisterial, con una remuneración económica, pero muy poquitos y a los que tengan mejor puntaje. Entonces, ¿quiénes pueden acceder a esto? Pues los que estamos otra vez en zona metropolitana, los que tenemos recursos, lo que podemos estar comprando el libro y los materiales, este, y que tenemos la computadora para hacerlos y mandarlos, ¿verdad? Pero volvemos a esa desigualdad. Volvemos a la desigualdad. Entonces, es esa situación. Muchos, a mí me tocó ver de mi experiencia, muchos profesores que decían, ¿para qué entro al examen? ¿O para qué estudio si ni voy a pasar? Porque son miles de gentes y son poquitos los que son seleccionados. Es verdad. Entonces, también esas situaciones como desesperanza, como de pocas oportunidades. Entonces, tiene que ver mucho también los, el presupuesto que hay para educación y el presupuesto que hay para la educación marginada a las comunidades y el presupuesto que hay para tales escuelas, ¿verdad? Porque, bueno, hay unas escuelas muy bien equipadas y otras escuelas que no tienen mucho apoyo. Entonces, se da esa situación también de desigualdad. Luego, cuando decimos, bueno, se va a dar a todas las escuelas igual, las condiciones no son las mismas porque el chico viene sin haber desayunado porque no tiene para el material. Son increíbles. Yo sí salí, yo soy psicóloga, pero también estudié educación. Salí como muy contenta de, me jubilé en el 2010, de la educación porque es increíble que los maestros le pongan muchísima creatividad, sobre todo los de preescolar y primaria, muchísima creatividad a su trabajo y dicen, bueno, si no tenemos las regletas que yo puedo enseñar a contar al niño con regletas, podemos hacerlo con hojitas del árbol que está aquí cerquita, con piedritas, con maizitos. De manera de que tienen muchísima disposición y creatividad cuando hay ese gusto, esa vocación por la docencia. Pero muchos de los profesores es, pues fue lo único que supe hacer y estoy dedicado a esto y no hay vocación, ni tampoco los programas, aunque los programas se hacen a nivel nacional, son programas generales, hay oportunidad de hacer la adecuación curricular. Sin embargo, en muchas ocasiones el profe no las hace. Esto para maestros que dan clases a los chicos, hablamos de capacitación, de tecnología, que si los libros de seguridad y los casos son, pues como ya lo describió usted, que hay de todo, ¿cómo podemos ver a los maestros o gente que está capacitándose para dar clases a personas adultas? Donde, pues deben de ser diferentes los conceptos, la forma de entendimiento, el trato para los adultos, la paciencia para los adultos. Pues se nos agrava el problema del rezago educativo, ¿no? Porque ¿quién los está capacitando? ¿Quién da esta sensibilidad para tratar a estos adultos? Y esos adultos que pueden decir, yo ya para qué voy a estudiar, o no tengo tiempo de estudiar, o tengo dos trabajos y no me alcanza el tiempo ni siquiera para hacer de comer, menos para ir a estudiar y sacar la prepa abierta. ¿Dónde se tiene que trabajar ahí precisamente? Ayer decían los chicos, los jóvenes que nos acompañaron, decían, bueno, el Estado es quien tiene la responsabilidad de la educación, es quien tiene la obligación. Pero también las asociaciones, también la iniciativa privada, pues poner de su parte, ¿qué se está haciendo? Pues del otro lado, es decir, la iniciativa privada, las empresas, aquí que nos acompaña Mauro de Coparmex, por ejemplo, para capacitar, para identificar a estos rezagos, porque, pues teniendo también personas capacitadas también, todos ganan, México gana, la empresa gana. En esta misma línea de generar interés y entender, tenemos que diferenciar, y tenemos que vocacionar, entender cuál es el real, el verdadero vocacionamiento del Estado, y el vocacionamiento del Estado no podemos hablar que es el mismo para todo el Estado, lo tenemos que separar por regiones. Hablábamos de las oportunidades, qué es lo que se requiere en la zona metropolitana, qué oportunidades de empleo hay en la zona metropolitana, hacia dónde vamos como zona metropolitana, qué tipo de industria, qué tipo de comercio es lo que nos interesa. Y entender, no es lo mismo una gente que tuvo acceso a primaria a uno que se quedó en secundaria. Los años de escolaridad promedio en Jalisco es 8.9, entonces esto nos habla que terminaron entre segundo y tercero de secundaria, ahí se quedaron. Entonces tendríamos que entender en qué parte se quedaron, cuál es el verdadero vocacionamiento, y empezar a trabajar por las regiones, que es ahí donde tenemos un problema, y Paula lo mencionó. Una cosa es el rezago que tenemos en la zona metropolitana, y otra es el interior del Estado. Hoy vemos que sí tenemos que estar más de la mano la iniciativa privada, la academia, el sector educativo y la sociedad, para identificar esas oportunidades y poder hacer planes. Yo creo que tenemos que entender que la gente hoy aprende de manera distinta, ha cambiado la tecnología, hoy la gente a los cinco segundos tiene acceso a cualquier modelo de noticias, etc. Entonces tenemos que adecuarnos y entenderlos. Y todo esto requiere recursos. Obviamente el problema en educación, sí hay dinero, el presupuesto para el Estado es cerca de 32 mil millones de pesos, en educación. El problema es que el 95% se destina a nómina. Ahí tenemos una oportunidad, porque una parte importante de esa nómina, hay maestros heroicos, con pocos recursos, le dedican muchísimo tiempo, lo hacen de una verdadera vocación y son admirables. Estos maestros deberían de ser mejor remunerados, pero también una carga administrativa que está muy opaca, que no sabemos realmente qué está haciendo. Y ahí tenemos una oportunidad de actuar, de trabajar, y que ese presupuesto, ese solo 5% que queda, que se puede destinar a infraestructura, a servicios, a capacitación de los docentes, a desarrollo de programas, pues en lugar de que sea un 5, pueda ser un 10 o un 15. Ahí es una cantidad de millones muy importantes con las que se puede trabajar en estos programas. Hablando de la iniciativa privada y las empresas, ¿queda como la buena voluntad del empresario para capacitar o para ayudar a que sus empleados concluyan su educación básica? ¿O existen incentivos fiscales, mejores prácticas, por ejemplo, dentro de las empresas? ¿O cómo echar a andar este motor al interior de las, incluso de las pymes, que son mayoría? Definitivamente tenemos que entender que esa es la parte fuerte donde tenemos a la mayor parte de la población, y lo comentábamos hace unos momentos. Hay una parte importante de comercio informal. Cerca del 50% de la población económicamente activa está en el comercio informal. Y en el comercio informal es difícil que la gente pueda tener esos espacios donde pueda entender y pueda velar por la capacidad. Y también hay una parte que está en comercio informal porque así les conviene, por un esquema en el que ellos se aprovechan de la ley y no quieren estar. O tradición familiar también. Pero es un porcentaje menor. La mayor parte de ese comercio informal está ahí porque no tiene otra opción. Y eso también lo tenemos que entender. Entonces, ahí también tendríamos que trabajar en esas pequeñas y micro unidades de negocio que muchas veces es la familia que están ahí. Pues cómo poder acercar la educación a ellos, cómo poderla hacer. Y hay una parte muy importante, hay una oportunidad de negocio, que es toda la parte de los oficios. Con todo el crecimiento que está teniendo Jalisco, no dejemos de lado, Jalisco el año pasado rompió el récord en cifras de empleo. Fueron 86 mil empleos los que se quedaron en el Estado. Anuncian inversiones. Qué bueno, hay oportunidades. Y hay carencias de oficios. También tenemos que capacitar a la gente en las mismas. Hay que brindarles herramientas que les puedan ser más útiles para mejorar su calidad de vida y sus condiciones. Y que sean empleos dignos y bien pagados. Y bien remunerados. Ese es el rato que tenemos. Y yo creo que tiene que haber una sinergia, finalmente, entre las instancias de las organizaciones de la sociedad civil, las instancias empresariales, por supuesto, y el gobierno del Estado, ¿no? En donde podamos hacer una colaboración conjunta a las organizaciones de la sociedad civil finalmente nos toca. Por ejemplo, en el caso de Jalisco, ¿cómo vamos? Que finalmente hace estudios de percepción y tenemos cada dos años se sacan la encuesta, se sacan los resultados. Lo que nos sirve es justo poder hacer los públicos que la gente conozca y que pueda contrastarlos además con los resultados del INEGI porque, bueno, la percepción que va teniendo la gente de su calidad de vida y de cómo evalúa cada uno su vida y sus recursos y su educación y su vida en familia y su vida en comunidad es también muy importante porque a veces las estadísticas formales, los datos duros nos dicen una cosa, pero cómo se vive cada persona es muy distinto, ¿no? Y entonces ahí, por ejemplo, hay un reflejo muy interesante en que efectivamente las personas en los estudios que ha hecho Jalisco, ¿cómo vamos? Las personas sí distinguen, las personas que tienen mayores estudios sí reflejan tener una mejor calidad de vida. Sí se sienten más felices, sí se sienten más a gusto viviendo en su casa, en su trabajo, en su comunidad. Están más involucrados para participar en su comunidad. Entonces se van creando otras sinergias distintas, ¿no? Entonces, pero si hacemos esta, creo que esta triangulación en donde también el Estado diga, bueno, ¿cómo vamos a atacar entre todos, cómo vamos a llegarle al comercio, por ejemplo, al comercio informal, para poder hacer que accedan a programas específicos de educación para adultos, de educación para la población que es de 15 años o mayor, ¿cómo hacemos? Y ¿cómo hacemos? Yo vuelvo a referir esta parte de la descontextualización porque me parece que son programas que no atraen a los jóvenes que desertaron, no los atraen esos programas, no les significan, no le encuentran sentido, ¿no? A los adultos mucho menos. Tenemos que tener además que los adultos dejaron, han dejado por un lapso grande de estudiar. Y no es lo mismo estar, mantenerte estudiando, ¿sí? Y mantenerte desarrollando las habilidades académicas y de pensamiento y de concentración y el hábito mismo de estudio a cuando estás fuera de la escuela por muchos años y luego tener que retomar, ¿no? Y ve uno a veces los programas y los textos que les ponen a leer a los adultos y no tienen ningún sentido, ¿no? Entonces ahí sí yo retomaría, la verdad, toda la visión de educación popular de Paulo Freire, por ejemplo, que lo que decía es la educación tiene que tener sentido para la persona para que sea liberadora. Y entonces, ¿qué necesita cada comunidad y cada región particular aprender para poder funcionar y que entonces haya una inserción laboral y social a su comunidad a través de la educación, ¿no? Pero me parece que ahí sí tenemos que hacer esfuerzo todos, ¿no? Y comprometernos de otra manera con el rezago educativo y decir, a todos nos compete, a todos nos atañe y vámonos involucrando, ¿no? Claro. Tenemos que ir a nuestro corte. Muchas gracias, Paola. De regreso seguiremos hablando de este rezago educativo en México, la educación para los adultos. Hoy nos acompañan representantes de diferentes asociaciones. Es momento de ir a nuestro último corte. Regresamos a Estación Central. Según las investigaciones, el factor económico es el más común de todos para la deserción de la educación básica en los jóvenes y adultos. Sin embargo, existen mucho más como los matrimonios a corte edad, distancias entre la escuela y la vivienda o arrepentimiento de los jóvenes. Confluencia de Ideas y Expresiones Estación Central. Continuamos. Confluencia de Ideas y Expresiones Estación Central. Regresamos. Los factores más comunes para el rezago educativo en México son el nivel de pobreza, el nivel de ingreso, la posición de trabajo, el grupo social al que pertenece, zona en la que residen y si hay instituciones de educación próximas a su domicilio. Llegamos a nuestro último bloque de Estación Central hablando del rezago educativo. Aquí habla esta cápsula acerca de las distancias que tiene que recorrer la gente para ir a un centro educativo y que puede ser una de las razones, entre muchas otras, porque ya vimos que esto del rezago educativo es multifactorial, pero el hecho de que el centro educativo esté lejos o que no esté de camino incluso al trabajo para las personas adultas, pues el tema de la educación se vuelve en un término hasta el final, porque hay otras necesidades primarias que resolver. Bueno, hablando del rezago educativo, hoy nos acompañan representantes de diferentes asociaciones. Agradezco a nuestros invitados, al licenciado Mauro Garza Marín, presidente de Coparmex Jalisco, que esté esta noche con nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias también al maestro Gavino Berumen Cervantes, integrante de Jalisco en Pleno. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Segoña. Gracias también a la doctora Esther Rodríguez Durán, quien nos acompaña esta noche por parte de Red Ciudadana. Además, es secretaria general de la Federación Nacional de Colegios, Sociedades y Asociaciones de Psicólogos de México. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias también a Paola Lazo Corbera, integrante del equipo temático de educación del Observatorio Ciudadano Jalisco. ¿Cómo vamos? Integrante de la Asamblea CEPAD y profesora del ITESO. Muchas gracias, Paola. En los últimos días hemos escuchado hablar del nuevo modelo educativo, de aprender aprendiendo, donde tiene una parte importante como objetivo, minimizar el rezago educativo. Este nuevo modelo educativo, desde su punto de vista, desde el punto de vista de nuestros invitados, contribuirá a reducir el rezago educativo. ¿Qué le falta? ¿Qué le sobra? ¿Qué tendrían que analizar acerca de este nuevo modelo en relación al rezago educativo para minimizarlo? ¿Qué nos dicen, Paola, doctora? Pues yo digo que hay buenas propuestas, que no es un modelo nuevo nuevo, porque yo me jubilé en el 2010 y ya había avances en la aplicación de este modelo. Creo que falla mucho la comunicación. O sea, no todos sabemos en qué consiste en los cambios en el modelo educativo. Yo digo, si hay los programas, están encauzados a aprender y no solamente es memorizar, sino en este caso reflexionar, hacer actividades, hacer retos, aplicar los conocimientos matemáticos de español de geografía a las regiones. Hay diferentes libros de acuerdo a cada región. Entonces, yo creo que eso está muy bien, muy bien planteado, muy bien hecho. Creo que el interés debe ser de parte del profesor para llevarlo a cabo, para aplicarlo bien y de parte de los directivos para conocerlo, porque a veces no lo conocen, para conocerlo y permitir y dar el equipamiento, los recursos y las posibilidades adecuadas. A veces sí atosigan al profesor con muchas acciones y hacen que el profesor se canse, se desanime, se desespere, grupos muy numerosos. Entonces, yo creo que el programa sí está bien elaborado. Ahora, la capacitación, estando la capacitación, ¿por parte de quién? Trabajé 36 años en la Universidad de Guadalajara, me acabo de jubilar, y la capacitación es continua, pero es para el maestro que quiera. Entonces, en muchas ocasiones, aprovechamos los cursos, la tecnología y todo, para las clases de inglés, para capacitarnos, pero mínimos son los maestros que toman estas alternativas. Los de siempre. Los de siempre otra vez. Ajá. Sí, la situación es también en el nivel básico. Ajá. Salen cansados los maestros, no es fácil atender a 30 niños en el salón de clase, pero es muy conveniente hacer esta comunicación y decir, pues levántate, escucha, porte alerta, es importante, y disfruta el trabajo. Porque aquí lo importante es ver, como decía la compañera, seguro que la educación va a fortalecer y te va a hacer desarrollarte, conocerte a ti mismo, conocer tus potencialidades, tener mejores recursos, y la economía te va a favorecer también para estar en mejores condiciones y tener mejor empleo. Entonces, todo es como un círculo. Claro, sentirte mejor, ¿no? Se siente mejor. Pero no nos llega la información a toda la gente de estas posibilidades, incluso ni a los mismos profesores para que se capaciten, ¿verdad? Menos aún a las personas adultas en las comunidades en donde dice, ¿qué tal si estudio y para qué me va a servir, verdad? O, no voy a aprender porque ya estoy grande. O sea, muchas ideologías, cultura, que nos lleva a ver los aspectos negativos. Dice la ley, educación para todos, pero la verdad está en que sí hay inequidad. Cuando haya esa equidad, cuando haya esa preocupación por el más desprotegido o por las personas que están discapacitadas, entonces yo creo que vamos a lograr mucho más. Diversificar, ¿no? Paola, ¿tu punto de vista? Pues mi punto de vista es que este modelo educativo no tiene nada de nuevo. Me parece que el propio secretario Nuño dice, ¿no? Desde Vasconcelos hasta hoy dice, no había habido una reforma de esta envergadura. La verdad es que si uno revisa la propuesta, si uno revisa el nuevo modelo educativo, es el mismo discurso que desde Salinas, que fue cuando se hizo la reforma más sustancial, me parece a mí, desde el 95, con esa reforma. Es el mismo discurso, la misma propuesta, con otras palabras, con algunos cambios, ¿no? Yo no veo, en verdad, una sustancia que pueda cambiar, ¿no? Me parece, además, que hicieron las cosas al revés y se fueron primero a toda la parte de la reforma laboral y luego a la parte de plantear la reforma educativa, que es la sustancia del cambio que tendría que haberse dado y, pues, no fue así, ¿no? Creo que ahora lo que han estado manejando y medio por detrás creo que están manejando es un reacomodo del sindicato de trabajadores, ¿no? Y creo que se han llegado a mejores acuerdos con ellos y entonces se están conciliando. Creo que deberíamos, entonces, de echar luz a través de las nuevas facultades que se tienen a través de Transparencia para ver qué se va a hacer con ese dinero, cómo se va a repartir y a remunerar a las personas del sindicato, porque creo que ahí hay una clave, ¿no? Y yo no veo un programa claro en términos de rezago educativo de las personas mayores, o sea, de los adultos. Yo no veo una propuesta clara, una propuesta que atienda a las necesidades reales de esa población. Me parece que es un poco la misma y no veo, de verdad, que vaya a haber una diferencia sustancial, ¿no? Y mientras no se subsane la desigualdad y la descontextualización, o sea, mientras no se atiendan a las regiones más necesitadas de una manera distinta, acorde a sus necesidades particulares, ¿no? Y las áreas urbanas de un modo y las áreas rurales de otros y los indígenas de otros y los adultos de otros y, como bien decía la doctora, las personas con discapacidad de otros. Mientras no hagamos esas diferenciaciones, va a ser muy difícil lograr, de verdad, subsanar este rezago que es muy alto y que debería de darnos vergüenza como nación. Bueno, yo quiero señalar que este proceso educativo ha estado descontextualizado desde el espíritu del artículo tercero. ¿Por qué? El artículo tercero supone que es la educación gratuita o suponemos que es la educación gratuita en todos los niveles. Sin embargo, no es así. En un principio el constituyente definió precisamente que la educación era básica, la básica. Sin embargo, era la educación primaria. Hasta 1993 se estipuló que era la educación también secundaria. Entonces, ahí, fíjense nada más, desde el constituyente del 17 hasta el 93 se incorpora que debe de ser obligatoria la educación secundaria. Entonces, ahí ya estamos educación básica, la primaria y la secundaria. ¿Y luego? Pero luego, ¿dónde queda la educación media superior y la superior, la profesional? Ah, bueno, en Jalisco en la legislatura 97-2000 un diputado ex-rector de la Universidad de Guadalajara propuso precisamente que la educación en Jalisco, la media superior fuera gratuita, obligatoria, que el Estado etc. ¿Y por qué? Porque quienes ingresan a la educación media superior son de los 15 a los 18 años. Sin embargo, hay un rezago o una deserción escolar de esa población del nivel medio superior a nivel nacional de 600 mil estudiantes año con año. Los ninis, como les llamaban. Entonces, ahí estamos con una incongruencia brutal. Entonces, ¿qué requerimos? Sinergias entre los sectores productivos y el sector social. Sí, porque también la preparatoria también está a nivel nacional dentro de la educación básica. Con la reforma de Calderón también se incluye la preparatoria, pero ¿qué se ha hecho para asegurar que las personas... Porque no nomás en lo escrito tienen que hacerse. Y concluyendo mi comentario con relación a lo que este nuevo modelo educativo con mucha pompa supone, no es más que las cuestiones de las competencias y habilidades que deben de compartirse aúlicamente. El profesor también es un monitor que aprende de sus estudiantes, de sus educandos, por lo tanto, es un aprender a aprender. No es el que el profesor sea el que domina, el que hace todo, el que expone... la verdad absoluta. Entonces, creo que ahí hay que despertar esas habilidades y competencias y siempre estaremos presentes en que estaremos aprendiendo siempre algo. Algo nuevo. Ayudará esto a minimizar el rezago educativo y a no seguir generando, o al menos en esta parte, no seguir generando que adultos mayores de 15 años no continúen porque entonces decíamos, pues, no va a haber política pública que atienda o que alcance atender a tanto adulto mayor de 15 años con el rezago educativo porque pueden hacer sus trabajos en CETIS, el IDEF, los institutos, pero si se siguen generando desde la primaria, secundaria, más rezago, pues, nunca les va a alcanzar. Y luego se habla de deserción cuando ni siquiera hubo la oportunidad de ingresar. No son suficientes las escuelas de bachillerato. Además, perdón. Yo creo que retomando un poquito el tema del modelo educativo, a las cosas hay que añadirlas por su nombre y el modelo educativo ha fracasado. Y los resultados no lo indican de una manera muy clara. México es el último lugar dentro de los países miembros de la OCDE en todas las pruebas, en la prueba PISA, también en la prueba Planea. Entonces, el modelo educativo se agotó, el modelo educativo no está dando los resultados que se necesitaban, coincido con muchos de los comentarios que se han vertido sobre este espacio de análisis. Pero creo que es importante que todos nos involucremos. Yo creo que el verdadero cambio puede venir cuando participemos y debemos entender que el problema de la educación es el problema que puede cerrarle el paso a la desigualdad que tenemos en México y que tanto nos duele y que tanto nos debe de preocupar. Este es un problema muy fuerte que tenemos, tenemos que participar del mismo y yo veo muy importante que los avances que se den en materia de educación, yo coincido mucho con Pablo en muchos puntos, pero también veo algunos avances y veo mucho, los avances principales que veo es que se está poniendo énfasis en el maestro y en los directores. Esa es una parte fundamental, hay que tomar las cosas positivas, ahí tenemos que seguir invirtiendo, a final de cuentas les queremos exigir a los maestros que sean atractivos, que cambien su modelo de enseñanza cuando a ellos no se les ha brindado la capacitación necesaria y ahí es todo un tema que tenemos que trabajar con los maestros y que tenemos que trabajar con los directores porque también nos encontramos con casos de escuelas que prácticamente tienen una diferencia de un kilómetro una con otra, prácticamente van a la misma zona geográfica y una obtiene los mejores resultados y otra no, ¿qué cambia? El director. Un buen director puede permear a los maestros y los maestros pueden permear a los alumnos. Esa es la parte en la que tenemos que trabajar y que tenemos que estar muy conscientes. Sobre ese punto definitivamente el reto es ¿cómo vamos a parar el rezago educativo si esto a final de cuentas es como un vaso? Por más que tú le sirvas si tiene un agujero nunca va a parar, ¿no? Esto es 39 mil. En el ciclo escolar 2015-2016 39 mil jóvenes en Jalisco entre primaria y secundaria abandonados a las audias. Esto es un gran problema. Hay que llamar las cosas por su nombre. ¿Qué me preocupa y en qué debemos de actuar? Necesitamos blindar el tema educativo. No puede ser un tema electoral, no puede ser un tema de partidos y no puede ser un tema que en el 2018 se esté hablando de un nuevo modelo y que vamos a aventar todo para atrás y vamos a entrar con lo nuevo por quedar bien con los sindicatos que es un tema muy importante o quedar bien con la gente que me interesa para que me apoye para que pueda acceder al programa. Ese es todo un tema. La sociedad nos debemos de involucrar, debemos de blindar la educación y debemos de proponer un plan de largo alcance en el que participemos todos porque si no los pocos esfuerzos que se den en la línea correcta vamos a ir para atrás. Así es. Pues se nos agota el tiempo en este programa. Yo les agradezco que nos hayan acompañado. Les pediría brevemente una conclusión. Por favor, vamos iniciando con Paola. Nos deseas al principio desigualdad y descontextualizada el rezago educativo o la educación para adultos. Muy breve, una conclusión. Mira, una conclusión que hago yo después del diálogo con todos ustedes es que efectivamente sí creo que tenemos que entrarle a equiparar y equilibrar acciones específicas para subsanar esa desigualdad que permita que haya mayor acceso a la educación y que permita garantizar la permanencia. Y coincido con Mauro en que los profesores y los directivos son una herramienta fundamental para que esto suceda pero mientras no los apoyemos, mientras no les reconozcamos su trabajo, que también ha sido algo que se hizo de manera muy desafortunada, se desprestigió la labor de los maestros, se les puso a la defensiva, los maestros no se sentían reconocidos, no se sentían respetados, no podemos exigirle a los maestros si no les damos las oportunidades de formarse, de capacitarse y de apoyarse unos a otros, entonces creo que el reconocimiento de los profesores tiene que ser algo muy importante y la capacitación también ayudarles a entender las diferentes poblaciones con las que van a trabajar, las necesidades particulares que tienen esas diferentes poblaciones para que sepan cómo enseñarles, porque no es lo mismo enseñar a un adulto que enseñar a un joven que enseñar a un niño, son procesos muy distintos y tienen intereses muy distintos y requieren de dinámicas distintas de trabajo por parte de los profesores, entonces creo que ahí va a ser fundamental que pongamos la luz. Muchas gracias Paula, doctora Esther, inequidad e injusticia, muy breve una conclusión, por favor. Sí, yo creo que es importantísimo ver qué se está pasando en las secundarias, en la secundaria el profesor da una clase, por ejemplo, la clase de inglés nada más a dos grupos o a tres grupos, pero luego se va a un kilómetro de distancia, una escuela que está en la periferia o algo, a dar otra vez la clase porque su remuneración económica es poca y entonces el maestro anda en dos, tres, cuatro escuelas, esa situación no facilita, no favorece nada la situación económica y la preparación y la disposición del profesor para dedicarlo. Hay un muy buen punto en el nuevo programa que es la educación centrada en el alumno, pero yo digo, ok, en primaria escolar y en primaria se está dando, pero en secundaria no se puede por las distancias y por los movimientos que tiene la, y bueno, yo no quiero dejar de decir la situación de que las universidades se aportan, pero las empresas no, porque las industrias, el comercio, la banca participan en la capacitación de sus empleados, yo creo que ahí está también una aportación que necesariamente tiene que hacer las, las sinergias de las que hablábamos, ¿verdad? Muchas gracias doctora. Maestro Gavino, brevemente, una construcción importante, atención. Yo en principio quiero decir que debemos de reconocer la pluriculturalidad de las diversas regiones que conforman nuestra entidad federativa, no es lo mismo la educación en la zona virrarica que en la zona metropolitana o en la zona del sur de Jalisco con la cultura de los nahuas o de la sierra. Entonces, creo que no podemos soslayar ese tema. Se debe de dar una educación, sí, un tanto cuanto que sea con los contenidos generales, pero reconociendo precisamente la idiosincrasia, la forma de ser y de pensar en los individuos que la conforman. Básico y hacer caso a eso, aplicarlo. Muchas gracias doctor Gavino. Por favor, licenciado Mauro Garza, nos dice, dice desigualdad, reciego educativo brevemente, concreción. En la medida en que aumentan tus conocimientos, aumentan tus expectativas. Es importante que seamos capaces de transmitir conocimientos a la gente. Definitivamente creo que también dar un paso atrás y decir el tema de educación es una obligación del Estado y nosotros creer que ellos lo van a solucionar todo, creo que ha sido el error que hemos cometido como sociedad. Creo que tenemos una deuda pendiente todos, sí, los empresarios, tenemos que aportar más, pero también los padres de familia. Muchas veces nada más agarran al niño y lo mandan a la escuela y creen que la escuela va a ser la responsable de educarlo en muchísimos aspectos y en las escuelas hemos quitado aspectos muy importantes que debemos de tomar como civismo y valores. Son aspectos muy importantes, tenemos que entender que las responsabilidades de todos los grupos de la sociedad civil organizadas, los órganos empresariales, los empresarios y los padres de familia. Si los padres de familia no se involucran, la educación no va a mejorar. Muchas gracias, señor Mauro. Gracias, maestro. Muchas gracias, doctora. Gracias, Paola. Gracias. Gracias también a usted. Que pase muy buena noche. Mañana lo invitamos a las 10 de la noche aquí a Estación Central para cerrar con nuestro tema Rezago Educativo en México. Hasta mañana. Gracias. Gracias. Estación Central Estación Central Con la opinión de los expertos Estación Central Estación Central Estación Central